Como municipio, todos estamos pendientes, justamente hemos tenido una reunión con el señor gobernador y el delegado del Ministerio de Salud, que es el doctor Marco Orellana, con los que hemos expuesto la necesidad urgente de seguir vacunando, aunque sea una, como resultado de esta gestión, de hacer público nuestras necesidades y que, por otro lado, no coinciden los datos de nuestra población con los datos que tiene el Ministerio de Salud. Ha permitido sensibilizar a lo que es la gobernación del Ministerio de Salud y en la noche, nos da esta noticia que tenemos que preparar desde anoche a hoy en la mañana a 150 personas que están dentro de los listados. No es nuestra responsabilidad, lo único que tenemos es el clamor de la población y la necesidad de eso como municipio. Pero yo, al paso que vamos por el tema de la India, cosas de esas, me parece que hasta el 24 de mayo va a ser imposible que cumplamos del 100%, imposible. Y falta alrededor de 500 a 700 personas más en este rango de adultos, de personas con discapacidad. A partir del 24, entendemos que el señor presidente Lazo ha ofrecido 9 millones de vacunas. Entiendo que se está buscando las estrategias de cómo llegar masivamente a todos, con qué instituciones, no lo sabemos. Hay personas, a mí me apena, que están rechazando las vacunas. Hoy por hoy el gobierno nacional está dando gratuitamente y toda vacuna tendrá sus variaciones, pero no hay la mejor ni la peor. Todos tienen estas condiciones, son trabajos científicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y es por eso que el Estado asume o compra para beneficio de nuestra población. No vacunarse es poner en riesgo a su propia familia, así es que más bien yo le llamo la atención a los dirigentes, a los directores de instituciones, a los dirigentes de las comunidades, organizaciones de agua potable, de riego. Deben estar por el momento anotados todas las personas adultas mayores, hablamos de 65 arriba, de 75, 80, todos los viejitos, personas con situaciones de discapacidad, con 50% mayor, todo ello, deben estar inscritos. Pero asimismo yo veo hay comunidades que tampoco se han inscrito los adultos mayores y eso no está bien. Entonces hoy por hoy es gratuito, el día de mañana las vacunas van a tener su costo, no sé si sobre los 80 o 50 dólares, pudiendo hoy aprovechar lo más pronto, anotando si nosotros iremos vacunando o llamando de acuerdo a las vacunas que nos vayan llegando. Coordinamos con el Ministerio de Salud, porque de ellos es la competencia, lo que nosotros hacemos es ayudar, permitir los espacios de infraestructura como el coliseo, el equipo técnico que tenemos, ponemos a disposición vehículos, todo eso para que se hagan realidades. También invitarles, hay alrededor de 464 personas que se vacunaron el 23 de abril. Les toca la segunda dosis y última dosis el 21 de mayo. Si aquí se quiere hacer una rectificación de parte del Ministerio de Salud, que en el carnet se anotó el 20 de mayo, pero las vacunas serán el 21 de mayo.